Después de caer con la lluvia La gota su madre lloró Y uniéndose a un río de altura Su cuerpo fundió Si bien su figura es incierta Mantiene su propia ilusión Dinámico y coerciando el camino en cuestión De esta fluvial aventura inició Tu traducción Besa en un sueño de mal interior Que susurra la luz De la luz de la luna se muestra desvola Sin mucho humor Deporan sus miles de dudas en cada estación Si bien su figura es incierta Mantiene su propia ilusión Dinámico y pulso guiando el camino en cuestión Y esta fluvial aventura inició Tu traducción Besa en un sueño de mal interior Que susurra en un sueño de la luna se muestra desvola Sin mucho dudas en un sueño de la luna se muestra desvola Y sorprende al que nunca la entendió Nada será Oh, nada será Nada será Oh, nada será Oh, nada será Oh, nada será